¿Te falta vitamina C? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de falta de vitamina C y cuáles son los beneficios? ¿Cuánta vitamina C necesito a diario y de dónde en la naturaleza puedo obtenerla correctamente? ¿Cómo debo consumir los alimentos para absorberla adecuadamente? ¿Las pastillas o incluso las inyecciones son necesarias para tener una adecuada cantidad de vitamina C? Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller y en menos de 15 minutos quiero contarte la evidencia que existe sobre el uso de vitamina C y el cuerpo humano. Acompañame. Empecemos por acá. ¿Cuáles son los síntomas de falta de vitamina C y los beneficios? La vitamina C es un súper antioxidante, es decir, combate a la inflamación y a la oxidación del cuerpo, pero también forma parte de proteínas fundamentales como, por ejemplo, el colágeno. El colágeno es una proteína que forma la estructura, es decir, el esqueleto de la piel, los tendones, algunas articulaciones e incluso es una proteína. Y la evidencia muestra que cuando algunos animales, incluso al ser humano, les falta vitamina C, el colágeno, esa proteína se pliega o se forma de una manera distinta y queda más fino. Es decir, la piel envejece mucho más rápido, se ve mucho más arrugada, se ve con mucho menos color, se ve con mucho menos turgencia. Entonces es fundamental para la piel, pero también para el sangrado, porque forma parte del sistema de coagulación y de la estructura de los vasos sanguíneos. Si a vos te sangra las encías o la nariz de manera espontánea, puede ser un síntoma de vitamina C, aunque esto ya casi no se ve en la actualidad e incluso mucho más importante aún. Cuando el colesterol se deposita en nuestras arterias porque hay sustancias oxidantes que superan a los antioxidantes, están rodeados por una capa que evita que esa placa de ateroma de grasa en nuestras arterias se rompa. Si nosotros tenemos suficiente cantidad de vitamina C, esa capa que recubre a esa inflamación, a esa grasa que se depositó en nuestras arterias, es mucho más dura. Entonces incluso podría protegernos de eventos vasculares, aunque esto no se ha estudiado suficiente. Pero lo que sí te quiero contar es que estas placas en la génesis, en la formación de estas placas de colesterol está la oxidación de las moléculas de lípido, del colesterol malo. Si nosotros tomamos suficiente vitamina C como antioxidante, es probable que si lo acompañamos con una vida saludable, se deposite mucho menos colesterol. Entonces no solo si tenemos placas se van a romper menos, lo cual produce infartos, ACEV y demás, sino que se van a formar menos por menos oxidación. Es muy conocida popularmente la vitamina C por su efecto en el sistema inmunológico. Es más, se cree que cuando estás cuando estás engripado debes tomar un té de limón o tomar vitamina C. La evidencia sugiere lo siguiente suplementarte con vitamina C de manera frecuente o tener valores adecuados de vitamina C van a permitir que si te engripas o en realidad sería más correcto decir si tenés un resfriado, dure un poco menos y tengas un poco menos de síntomas. Pero si tomas vitamina C durante el resfriado, es posible que no tengas beneficios, aunque sin duda no vas a obtener efectos secundarios. Así que podés practicar esto si a vos te resulta adecuado respecto al súper antioxidante. Se lo ha estudiado mucho en el cáncer, en el envejecimiento y en la inflamación respecto al cáncer. En la década del 70 hay decenas de estudios. Ustedes lo pueden leer. Algunos yo los dejo en la descripción y se ha visto que a mega dosis de vitamina C algunos cánceres regresan. Sin embargo, otros estudios que quisieron comprobar esto porque estos fueron estudios muy pequeños no lo han podido hacer. Es decir, la evidencia es controvertida. Será que altas dosis de vitamina C podían evitar que los cánceres se formen o retrotraerlo? No lo sabemos hasta el día de hoy. Parecería que altas dosis de vitamina C resultan seguras e inocuas con el paciente. Entonces hay algunos médicos que practican esto, aunque la evidencia aún no es contundente. Respecto al envejecimiento, el envejecimiento, al igual que el cáncer, tiene que ver con acortamiento de nuestros telómeros. En fin, el envejecimiento se produce en parte por la oxidación de nuestras células. Por ejemplo, las células de la piel. Por ejemplo, las células de cualquier órgano. Si nosotros disminuimos las sustancias oxidantes de nuestro organismo o aumentamos los antioxidantes, vitamina E, vitamina C, etcétera, vamos a permitir que nuestros nuestras células estén mucho más seguras del daño oxidativo. Lo que quiero decir es probablemente envejezcas mucho más lento. La evidencia cuando enfrentas células a sustancias oxidantes muestran que envejecen rápidamente, prematuramente. Entonces sería adecuado que vos tengas buenos niveles de vitamina C para evitar el envejecimiento. Y esto otro me parece que es fundamental. Un cuerpo inflamado, un cuerpo enfermo. Muchas enfermedades tienen dentro de su fisiopatología, es decir, de su generación a la inflamación. La inflamación y la oxidación se alimentan y se retroalimentan una potencia a la otra. Entonces mira si no será importante tener los beneficios de la vitamina C, la vitamina E u otros compuestos. Ahora cuánta vitamina C necesito por día? Estos números que yo les voy a decir no les van a sonar a nada, pero les voy a contar de dónde pueden consumirlo naturalmente e incluso artificialmente. Si sos un ser humano adulto masculino, deberías consumir unos 90 miligramos. Si sos una mujer, unos 75 miligramos. No te asustes, ya te voy a contar de dónde sacarlo. Si vos fumas o estás expuesto a la oxidación, por ejemplo, te expones mucho al sol, tenés una dieta poco saludable, deberías consumir un poco más, unos 30, 40 miligramos. Dice la mejor evidencia. Entonces, si sos un hombre, unos 120. Si sos una mujer, unos 105. La buena noticia es que todo esto lo podés obtener de frutas y verduras de manera muy segura. Por ejemplo, una guayaba grande, un kiwi grande, una naranja o un limón te aportan casi el 100 por ciento de los requerimientos diarios de vitamina C. Un morrón grande, un brócoli o un par de tomates te aportan también casi el 100 por ciento de los requerimientos de vitamina C y habitualmente la vitamina C se absorbe muy bien. Como te voy a contar más adelante, si vos tenés dudas de cuánta vitamina C tiene una fruta o una verdura, yo te dejo un link en la descripción del video del Food Data Center, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ahí vos podés poner cualquier fruta y cualquier verdura y cada 100 gramos te va a decir el contenido de vitamina C. Entonces, lo que quiero decir es muy fácil llegar a cantidad adecuada de vitamina C. Esto me trae a la última pregunta. Hacen falta las pastillas? Y acá me parece que hay que analizar a profundidad. Por eso he puesto a favor y en contra. A favor de que necesitemos suplementarnos de vitamina C. Lo primero es un nutriente esencial. Eso quiere decir que nuestro cuerpo no lo fabrica. Si bien algunas plantas y algunos animales pueden hacerlo, nosotros no debemos incorporarlo en la dieta. Primer punto a favor. Segundo punto a favor sería si vos posees alguna patología que evite que vos tengas suficiente vitamina C o si simplemente no te alimentas tantos de frutas y verduras. El tercer punto a favor sería el almacenamiento y la eliminación. Cuando consumís vitamina C rápidamente se elimina casi todo por la orina y se almacena muy, muy poca cantidad de vitamina C. Entonces la absorción suele ser correcta si vos consumís frutas y verduras, pero se elimina muy rápido y se almacena muy poco. Entonces a favor, poca eliminación, poca almacenación y mucha eliminación y a favor también dosis altas de vitamina C. Hablamos de mil miligramos, es decir, un gramo, es decir, 10 veces las dosis que necesitamos, dos gramos y hasta 10 gramos. Muestran algunos estudios resultan seguras, resultan en general con pocos efectos secundarios. Entonces todo esto a favor de utilizar pastillas o inyecciones. Ahora en contra más realmente no es más, puse yo acá. Lo que quiero decir es mientras más vitamina C vos consumas por vía oral, menos vas a absorber. Déjame que te dé un ejemplo. Vos consumís 100 miligramos de vitamina C. Recordar que un hombre adulto necesita 90. Vas a absorber un 80, 90 miligramos, decir 80, 90 por ciento. Si consumís mil miligramos, decir un gramo, vas a estar absorbiendo menos o incluso 50 por ciento o menos. Lo que quiero decir es mientras más consumas, tu organismo menos va a absorber porque entiende que no necesita toda esa cantidad de vitamina C. Y para eso algunos autores utilizan las inyecciones para que literalmente la cantidad de vitamina C que te aporten llegue a tus venas. Entonces no necesariamente más vitamina C te va por vía oral, te va a producir que tengas más vitamina C. En contra, la dieta es suficiente para tener valores adecuados de vitamina C. Alimentate variadamente, evita las comidas inflamatorias, las comidas chatarras y vas a tener una suficiente cantidad de vitamina C. Y el tercer punto, cuidado si tenés arenilla o piedra en los riñones. Muchas de las piedras están relacionadas con el consumo de cítricos, con el consumo de vitamina C, etc. Entonces, si sos un paciente renal, consultante de suplementarte. La última pregunta me trae acá. Inyecciones o pastillas. Si vos querés suplementarte de vitamina C, resulta segura. Solamente tenés que asegurarte de comprar de un laboratorio que haga estas pastillas o estos suplementos de manera responsable y que contengan buena cantidad de vitamina C. Pero sabe que si tenés una dieta adecuada no hace falta. Y después existen una teoría de la super dosis de vitamina C por vientra venosa. Hay hospitales de día que vos vas, te inyectan vitamina C de 10 gramos, 20 gramos, incluso se ha visto 5 gramos, es decir, 5 mil miligramos, 10 mil miligramos. ¿Para qué? Para mejorar el envejecimiento o incluso para terapias experimentales de algunos cánceres. La evidencia muestra que esto suele ser bien tolerado, pero no hay suficiente evidencia a favor para afirmar que esto finalmente tenga algún beneficio en tu día a día. La mayoría de los estudios pequeños muestran que las personas se sienten un poco mejor después de estas inyecciones, que están menos cansados, que tienen mejor ánimo, pero no alcanzan los estudios para afirmar que esto ocurra. Lo que sí muestran los estudios es que suele ser bien tolerado. Entonces, en resumen, vitamina C esencial, no la fabricamos, debemos consumirlas con frutas y verduras. La dosis generalmente está cubierta en una dieta adecuada. Los beneficios realmente son muy buenos en la piel, en el sangrado, en las placas de ateroma. Mejoran parcialmente tu sistema inmune, se podría decir. Podrían disminuir o retrasar el envejecimiento, mejorar la inflamación e incluso, y dejo abierta esta pregunta, podrían ser efectivos para potenciar algunos fármacos para el cáncer, pero para esto falta más evidencia. Si vos fumas o te expones a sustancias oxidantes, deberías consumir más vitamina C. Tene cuidado si tienes cálculos. Es una decisión tuya y de tu médico si utilizas pastillas o inyecciones que parecen ser en general seguras y están correctamente aplicadas. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.